Esa es la selección y se nos pide a votar Los chicos a todos los que nos ponen los ojos de reinar Y yo también las ganas, no me quiso te robar Y yo no me mando, voy a ver, voy a ver, voy a ver ¡Eso es! Bótame botín, bótame botón Bótame botán, hay compas de la canción Bótame botín, bótame botón Bótame botán, hay compas de la canción ¡Esta la selección! ¡Campo que tiene mejor cuando voy a esta canción Bótame botín, bótame botín, bótame botín ¡Esta la selección! ¡No le dicen que no resista ni modo en esta canción Bótame botón, bótame botón, bótame botín ¡Hasta lejos!